El cuarto de la física de Aristóteles, que palayó Proton. El cuarto de la física de Aristóteles, que palayó Proton. El cuarto de la física de Aristóteles, que palayó Proton. El cuarto de la física de Aristóteles, que palayó Proton. El cuarto de la física de Aristóteles, que palayó Proton. El cuarto de la física de Aristóteles, que palayó Proton. en usted del ojo en oto post y caje coraje terón jampo in esgen que es es metabalón y tidea por ahí ton pusicón somatón caja plón hoyón puros caigues que tonto yutón un monón de losín joti esti tijo topos al joti caije que itina dunamin pere taígar hecastón estonjautón topón me columenón ton menjanot todecato tauta desti topumere caijeide totejanot kaitocato caijailoi pai ton ex diastaseón esti de tato yauta umonum prosgemas tojano caicato caij dección caijaristerón jemin mengar uc aieto auto alakata tentesin opos jan estrapomen y netaí dijo caitauto polakis dección caijaristerón caijano caicato caiprosten caijopisten jende teipuseí dioristai coris hecastón ugar joti jentuken esti tojano al jopu peretai topur kaitocupon jomo ios de kaitocato uc joti jetuken al jopu tajekuntabaros kaitagera jos u tei teseí diaperontamonon alakai teidunamei deloi de kaita matematica uc jontagar jento poi jo moscata tentesin temprosgemasge queidexia caijaristera jostamonon legomená diatesin uc jekon ta puseí tuton jekastón e tijoito que non paskontés inai topon legusin togar kenon topos jan eie esteremenos somatos jotimen un esti tijo topos para ta somata caipan soma haisteton entopoi diatuton fantis jupolaboi doxe iedan caijesiodos joltos leguin poiesas protonto kaos legeigun panton men protista kaos genet autarepeta gai eurus ternos jos deon proton juparxa i koran tois uzi diatono misdein jos perhoipoloi pantainai pu jajentopoi jedes tituo yuto taumastet tishan eie jetutopu dunamiskai protela panton ugarjaneu tonjalon udenestin jekinodaneu tonjalon jananket proton inai ugarjapolutai jotopos togen autoi peiromenon umen alhekeige japorian jesti tiesti potelonjonkos tis somatos jetis jeterapusis esdeteteon gartogenos autu proton jastematamen unhekeitria mekoskai platoskai batos pois jorizdetai somapan jadunatonde soma inai ton topon jenta autoigarjan eie duos somata jeti jiperjoti somatos toposkai koran delonjotikai jepaineias kaitonloipon peratoni jogar autos jarmosei logos jopugarjen protelon tatujudatos epipeda estai palin tatujaeros alamen jude miandia poran jekomen estigmes kaitopu estigmes jostgemedet autes jeteronestin jotopos jude tonjalon udenos jude esti tipar jekaston tuton jotopos jigaran pote kai te yemen inai ton topon jute gare estoikion ut ek estoikion oyon te inai doi autenge konta pusin utetons somaticon utetons somaton megetoz men garje quei soma duden esti de tamen ton haisteton estoikia somata egide ton noeton uden gine eta imegetoz eti de kaitinos jantiste iye toiz uusin aition inai ton topon udemia gara uto iju parkei aitia ton tetaron ute gare jos jule ton jonton uden gare ex autu sun esteken ute jos heidos kai logos ton pragmaton ut hostelos ut te kinei taunta jetide kai jautos jes ti titon jonton pu estai gare es denonos japoriaes deti tinalogon gare pantohon entopo i delon joti kai tutopu topos estai kai tuto es japeron eti josper japan soma entopo i uto kai jen topo i japan ti soma pos un jerumen periton jauxan omenon hanan kegar ektuton sun auxesta i autu iston topon gemet gelaton ete meiz don jotopos jekastu diamen un tuton umonon ti istin jalakai je istin japore in han an kayon ke palayou deuteron epide tomen katauto todekat halole getai kai topos jomen koinos in joi japanta tason ata istin jodidios en joi protoi legode joyon su nun entoi huranoi joti jentoi jaeri utos den toy huranoi kai jentoi jaeri dejoti entei geyi homoyos dekai entautei joti jen toide toitopoi jos perie kei udempleon jese jedestin jotopos toproton perie con jekaston ton somaton perasti janei jostedokse ien janto eidos kai gemor pe jekastu jotopos inai joi joris detaito megetos kai jule jetumegetus tutogar jekastu peras utomen un eskopusin jotoposto jekastu eidos estin jidedo kei jotopos inai todia jstematum megetus jule tutogar jeteron tumegetus tuto desti top perie comenon upo tu eidos kai joris menon oion upo jepipedu kai peratos esti deto juton jule kaito jauristron jotangar japairetei toperas kaitapate tes espairas leipeta iuden para ten julen diho kai platon ten julen kaiten koran tautop pecin inai entoi timai oi togar metalepticon kaiten koran jen kaitauton halonde troponje kei telegon ton metalepticon kai jentois legomenois agrapodis dogmas sin homos tontopun kaiten koran toauto jpepenato legusimen garpantes inai titontopun ti destin utos monos jpekeires en jpein eikotos dektuton eskupomenois doxe ien jan inai kalepon gulnoriz aiti estin jotopos eikertuton jopoteron un estin ete jejule ete toei dos halos tegar ten jakrotaten jakeitean kaitko riz halelon urraidion gulnoriz dein alamen jotige jadunat ton jopoteron tuton inaitontopun u kaleponidein tomengareidos kaijejule u koris detaitu pragmatos tondetopon jende ketai enhoigar jaer jen en tutoi palin judor josper jepamen ginetai jantis metis tamenon halelois tutejudatos kaitu jaeros kaiton halon somaton homo ios joste utem morion ut hexis jalakoristos jotopos jekastu esti kaito 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 jesulis tumegaluk kaito kaito mikru jontos tu metektiku etete jules jospergen toi timaio gregrapen jepiposan pero ito eston jauton topon jotopos jule jeto eidos jadunatongar u me kinesis me tojano jekato esti topon inai joste es deteteos en tois toi tois jotopos jeden auto jotopos digar eip perge mor pe jule estai jotopos en topo i metabale digar jamá toi pragmatí kaitin etai kaito idos kaito ja oriston uk jai e intoi auto i al juper kaito pragma joste tutopu estai topos jotijotan ex jairos judor genetai japololen jotopos ugarto y auto i topo ito genomenon soma ti un he tora ex jont mento in un jan an kai on in titon topon kai palin ex jon japon jantiz autu perites uciaz heireta i kepa elayot triton metat dietauta lepte on posakos jalo en jalo i legetai genomen detropon jos jodat tulos en teike iri kai jolos tomeros en toi joloi jalon jalon josto jolon en tois merecin ugaresti paratamere to jolon jalon de tropon josh jantropos jen es doi oi kai jolosei dos en genei jalon josto genos en toi jedei kai jolos tomeros tu eidus en toi logoi et josh juh juh guiea jen termois kai sucroís kai jolos to i dos jente julei et josh jen basilei taton jelenon kai jolos jen toi protoi kine toi es josh jen toi jagatoi kai jolos jen toi telei tuto esti tou jeneca panton de kuriotaton tojos jen jangei oi kai jolos jen topoi japo leisei edantis harakai autoti jen e autoi jen de ketai inai juden alapan judamu jen jaloi jikos de tutestin jetoikat auto jekat jeteron jotan mengar jimori atu joluto jen joi kaito jen tutoi lektisitaito jolon en autoi legeta igar kai katatamirei hoyon leukos jotige jepane jaleuke kai jepistemon jotito logistikon jomen un jamporeus uke estei jen autoi ut jo joinos jodetu joinu jampore usestai jotegar kai jampotera tu autum oria utomen un jende kaitai auto ti jen autoi inai protos juk jende kaitai hoyon teleukon jen somati jepipanei jepipanei agar en somati jepistemé jen sukei kaitatauta de jai prosegorai mere onta josge jen jantropoi jode jamporeus kai hojoinos korismen jonta humere hamade diho jotange imere estai jauto jen jautoi hoyon teleukon jen jantropoi joti jen somati kai jen tuto joti jen jepipanei iai jende tautei uketi kat jalo kai jeterak get toijedei tauta kai jalen pusinge kai jekateron kaitun amin jete jepipaneia kaitoleukon oinon kai jamporea eipel jende ketai autot tijen autoi inai jost joti malista en jale loise ien jomen jamporeus dexetai tijen joinon uc jie autos oinos al jie jekainos jodoinos jen jen jestai entoi jamporei uc jie jamporeus al jie jekainos katamen un toijenai jotijot jeteron delon halos garjologos tu jen joi kaitu jen tutoji alamen ude katasun bebekos jende ketai jamagar duho enta autoi estai autos tegar jen autoi jamporeus estai jie uge pusiz dektike tut jende ketai en autoi inai kaiti jekaino udektikon oion e oinu jo hoinos jotimen un jadunaton jen autoi ti inai protos delon jode esdenon jeporei jotijetopos estiti jentini estai lue in uc alepon udelgar kol ue ien haloi inai tontro jontopon mementoi jose jentodopoi jekaino i haljos perjemen juguiea entoistelmo jis jos jexis todetelmonen somati os patos jost uc jananke es japeron inai jekaino depaneron joti jepi udentoh jangeion tu jen autoi jeterong artotropos jote kai jen joi uc janeie ute jekulet utetoeidos jotopos al jeteron jekaino ugar ti tauta tu jenontos kai jhe jule kai jemorpe tautamen un estou diepore mena ke palayon te tarton ti tide dropos jose jontopos jose hane noitopan eron la vomen de peri autu jose do kei haletos kai jautoh parkein autoi jakhsiu men det tontopon inai proton proton men perie konge non jutopos esti Deuteron, caimedentupragmatos, etiton proton metgelato metemeizdo. Triton, eti hapoleipestai hekastu caicoriston inai. Triton, eti hapoleipestai hekastu caicoriston inai. Triton, eti hapoleipestai hekastu caicoriston inai. En tois hoikeiois to pois hekastu caicoriston inai. Tutu de poiein hekano hekato. Jupo keimenon de tutun taloipa teoreteon. Deide peirastai teneskepsin utopoyestai jupos totiescin. Jupo do tesetai jostetate japorumenalu estai. Caitado cuntaju parkeinto y topoiju parcontae estai. Caiti to tes duskolías haition kaiton periauton japorematon estai paneron. Utogar jan kalista degnoito hekaston. Proton men un dei katanoesai joti uc han. Ez deteito joto pos hemekinesis gen hekata topon. Viagartuto kaiton juranon malist oio meta entopoi joti aiee jen kinesei. Tautes de tomen pora tode jaucesis kai ptisis. Kaigar jentei jaucesei kai tisei metabalei kai jo protelon jen jentauta palin meteste ken es gelaton jemeizdon. Gesti de kinumenon tomen katauto jenergia tode katasun bebekos. Katasun bebekos de tomen jende komenon kinestai katauto. Oion tamori atusomatos kai jo jen toi ploioi jelos. Ta duk jende komena al aiei katasun bebekos. Oion jeleukotes kai jeje piste me. Tautagar uto meta bebeleke tontopon joti jen joi juparcusi metabalei. Epeide legomen inai jos jentopoi jentoijuranoi tijoti jentoijairi utoz de jentoijuranoi. Kai jentoijairi de uc jenjapanti, de uc jenpanti, ala dia to jeskaton autu kai periekon en toijairi pamen inai. Jegar pasjo aera topos uc jen isos eie je kastujo topos kai je kaston dokeide ge isos inai. Toyutos do tropos inhoi estin. Jotanmen un me jiremenon jei toperiekon alasunekes uc jos jentopoi legetai inai enjekeinoi. Al josmeros enjoloi jotande jiremenon jei kai japtomenon. Japtomenon, no japo. Enprotoiji esti toijekastoi tu periekon toz, jo ute estimeros tujen autoi utemeizdon tu jastematos hal izon. Jengar toi autoi tajekasta, jeskata ton japtomenon. Kai zunekesmen hon uc jen jekeinoi kinetai ala jekeinu, geiremenon dejen jekeinoi. Kai jeante kinetai toperiekon jeante me uden jeton. Jotanmen un me jiremenon jei, josmeros enjoloi legetai, oion entoi joptalmoi jejopsis, gejentoi somatije keir, jotande jiremenon, oion entoi kadoi tojudor, gejentoi keramioi jojoinos. Jemengar keirme tatusomatos kinetai todejudor entoi kadoi. Jede toinun paneronek tuton ti estin jotopos. Eskedongar tetara estin joshanan keton topon genti inai. Jegar morpeje gulé je jastema tito metaxuton jeskaton jeta jeskata jeme estimeden jastema parateototu jengi no menu somatos megetos. Tuton doti ucende ketaita tria inai paneron. A la diamen toperiekei doke ije morpe inai. Entau toigar tajeskata tu periekon tos kaitu periko menu. Eztimen unhan pot pelata al utu jautu. A la tomen ei dos tu pragmatos, jodetopos tu periekon tos somatos. Jede tome tabalein polakis menon tos tu periekon tos to perieko menon kai jeire menon oionjes jangeiugudor. Tame tometaxu inai tido keidiastema joshonti paratoso ma to metista menon. To dukestin halatotukon jenpiptei soma ton metista menon kai japtestai pepukoton. Jeden ti to jastema kat hau to pepukos inai kaimenon. Entau jautoi japeiroi jange santopoi metista menugar tujudatos kaitu jairos tautopoyesei tamoriapanta entau joloi joperjapanto udore entau jangeioi. Jamade kai jotopos estai metabalon. Jost estai tu topu talos topos kai polo i topoi jamaje sonta ii. Uk esti dejalos jotopos tumoriun. En joikinetai jotan jolon to jangeion metiste ta ii al jo autos. En joikarestin jantimetista ta ii al jo ajael kaito judor jeta moriatu judatos. Al uk jen joik ginontai topoi josmeros esti tu topu jos esti topos jolu tujulanu. Kai jhe jule de doxeienjan inaitopos jge en jemeruntitis eskopeiei kai me kekorismenoi jalasunekei. Jospergar jhe jaloyutai esti tijo nunmen leukon palaide melan, kai nunmen eskleron palaide melan, di hopamen inaititen julen. Uto kai jotopos jatoi autes sinos inaito kei pantasias, brenghe kainou men di joti jo jenjaer tuto nun udor. Jodetopos joti u jenjaer entaut esti nun judor. Al jemen jule, jospergelente entoiz proteron, utekoristetupragmatos uteperiekei jodetopos jampo. Jetoinun meden tonterion jotopos estin, metetoi dos metege jule, metet jastema tiaiei juparcon jeteron para totupragmatos, tu metistamenu, anan keton topon inaito loipon tontetaron, toperas tu periekon to somatos, katho sunapte i toi periecomenoi, legode to periecomenon somato kineton kataporan. Dokeide megatiginai kai kalepon leptenai jotopos diate to paren painestaii ten julen kaiten morpen, kai diatojen jeremunti toi periekontiginestaii ten metastasin tu peromenu. Hende kestai gark painetaii inai diaste maame taksú jalo ti ton kinumenon megeton. Sunbaletai de ti kaiho jager dokon jasomatos inai. Painetai gar u monon tapera tatu jangeiu inai jotopos, alakai to metaksú joskenon jon. Esti dosper to jangeion topos metaporetos, utos kaiho topos jangeion jameta kineton. Dijo jotan men jenkinomenoi kinetaii kai metabaleito jentos, oion jen potamo i ployion jos jangeio kretai malon jetopo i toi periekonti. Buletai da kinetos inai jotopos. Dijo jopas malon potamos topos joti jakinetos jopas. Hostetu periekontos peras jakineton proton tutestin jotopos. Kairia tuto tomeson tujuranu kaito jeskaton topros jemas tes kuklo i poras dokei inai, tomen jano to de kato malista pasi kurios, joti tomen aiei menei, to de kuklo i to jeskaton jos autos jekon menei, jos gpi tomen kuponto jano peromenon estipusei, tode baru to kato, tomen prosto meson periekont peras kato estin, kai jauto to meson, tode prosto jeskaton jano, kai jauto to jeskaton. Kairia tuto dokei jepipedon tiinai, kai joion jangeion jotopos kai periekont. Eti jama toi pragmatijo topos, jama gar toi peperasmeno y taperata. Bueno, capítulo cinco del libro cuarto, el comienzo, paramos ahí, seguimos después.